...que hizo el gobernador de Arequipa para enfrentar este coronavirus. En el país en el que han muerto más de 26.000 personas de COVID-19, Elmer Cáceres, a quien vemos en pantalla, pidió a la población consumir carne de llama. Y de paso, pidió al Congreso que autorice como tratamiento el dióxido de cloro, lo cual es totalmente contraindicado según los especialistas, y ayer lo detallamos, ¿verdad?, con lo sucedido en Argentina. Y no solo eso, además dijo que le envió una carta al presidente ruso Vladimir Putin para que le regale o venda la vacuna que ese gobierno ha aprobado recientemente. Escuchemos. Y ojo, el consumo de alpaquillama combate el coronavirus. Hay que consumir carne de llama. Está comprobado científicamente que combate al COVID-19 que está matando a nuestra gente. Le he mandado un documento al presidente Putin para que nos pueda regalar o vender la vacuna contra el COVID. Ojalá que el compañero Vladimir Putin, presidente de Rusia, nos haga caso. La verdad, Andrea, que lo único que está demostrado científicamente gracias a las universidades de Texas en Estados Unidos y Gante en Bélgica es que los anticuerpos de las llamas tienen propiedades que ayudarían a impedir la propagación del coronavirus dentro de los organismos. Sin embargo, el simple hecho de ingerir carne de ese animal no se adquieren los anticuerpos, aunque sí es alimento muy rico en proteínas. Claro, tiene otras cualidades, pero evitar el coronavirus no está dentro de ella. No, para nada. Así que hay un mensaje errado, sobre todo también con lo del dióxido de sodio. Vamos a entrar en política norteamericana. Fue una convención nacional demócrata muy distinta, lejos de la pompa que caracteriza estos mega eventos que debido a la pandemia se tuvo que realizar en forma virtual. El objetivo es uno, oficializar la candidatura de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Fue un evento mucho más íntimo, como usted ve, pero no menos importante, pues participaron grandes exponentes demócratas y así lo van a hacer todos estos días. Tal es el caso de la ex primera dama Michelle Obama, quien aseguró que Donald Trump es el presidente equivocado para los Estados Unidos, un mandatario con una falta total de empatía, de las razones por las que llamó a votar por Biden en noviembre. Escuchemos parte de sus declaraciones. Así que permítanme ser lo más honesta y clara que pueda. Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país. Ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar que puede hacer el trabajo, pero está claramente por encima de él. No puede afrontar este momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea para nosotros. Es lo que es. Vivimos en una nación que está profundamente dividida y soy una mujer negra que habla en la Convención Demócrata. Bueno, también habló el senador Bernie Sanders, el político republicano John Kasich, entre otros. Ahí vemos a Eva Longoria, que fue la moderadora, como una representante también de la... una representante hispana en un momento que se dio bastante tensión también con los migrantes en Estados Unidos. Todos bajo la consigna de promover la unidad como una de las grandes virtudes de Joe Biden. Después también hubo varias presentaciones, video, y uno de ellos fue muy largo. Mostraban imágenes de las multitudinarias marchas en el pedido de justicia racial en los Estados Unidos. Por eso hablaron los hermanos de George Floyd. Eso también sorprendió, no se sabía. El hombre cuyo asesinato a manos de la policía ocasionó esta ola de movilizaciones contra el racismo. También siguió esto con un minuto de silencio. Habló también el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Fue sumamente duro con Trump por la gestión que ha desarrollado en esta pandemia. Recordemos que Estados Unidos lidera a nivel mundial los muertos y contagios por coronavirus. El evento, como les decía, finalmente es el primero de cuatro. Tenemos hoy esta noche y la segunda noche. Son a eso de las 10 de la noche. Y día a día vamos revisando cómo va eso. El presidente Donald Trump aseguró a sus seguidores en reacción a esta convención donde él recibió todas las críticas que en 78 días más van a detener la izquierda radical asegurando que van a ganar por cuatro años más y después por otros cuatro años más no descartando postularse, ojo, a un eventual tercer pedido a pesar que está prohibido. No se puede. Por la constitución de los Estados Unidos. ¿Querrá cambiarla? Es lo que mucho más me gusta.